Suscríbete al Periodismo Libre, suscríbete a nuestro canal de YouTube, haces clic en la campanita y elegí la opción Todas las notificaciones, porque si no, YouTube no te avisa cada vez que nosotros subimos un informe nuevo. Hacemos periodismo. Periodismo Libre. Indignante. C5N ataca al Dr. Bilargo y lo acusa de promover el neoliberalismo. Antes de desarrollar la información, hay una frase que te tiene que quedar bien en claro. En todo momento y en cualquier lugar, el kirchnerismo es una enfermedad mental. Son enfermos mentales. Están completamente enseguecidos. Atacar al Dr. Bilardo, que nunca jodió a nadie, que jamás se metió en política. Un tipo educado, que laburó toda su vida. Mezclando de los pelos cuestiones políticas y más sabiendo la situación que está el Dr. Bilardo actualmente. Iba a decir es canallesco, pero no. Es de un grupo de hijos de puta. Lo que son los kirchneristas. Son enfermos mentales. Son degenerados. Enfermos mentales. La información. En el marco del estreno de la serie Bilardo, el doctor del fútbol, de HBO, desde la pantalla del canal ultra kirchnerista C5N, uno de sus panelistas criticó al emblemático director técnico del seleccionado argentino, campeón del Mundial 86. De Bilardo, como un obsesivo del trabajo, como una persona estaba a las 24 horas pendiente de los jugadores, de las esposas de los jugadores y tenían sexo con su mujer abajo, con su mujer arriba. Se metía en todo. Para mí no es gracioso. Los jugadores lo cuentan y se matan de risa. Muchos jugadores. Para mí no es gracioso tener un chabón que te está hundiendo el cerebro y liquidando la vida y que no te permite tener sexo con tu mujer como vos se te antoje, digamos. ¿Por qué? Porque sos jugador de fútbol de la selección. Disparate. Pero bueno, por eso digo, hay como una cosa muy simpática de Bilardo, todas las locuras. Pero hay un intertexto ahí que a mí me parece tremendo. ¿Qué sé yo? La meritocracia, el culto al mejor, que el que es segundo no sirve para nada, el ninguno al perdedor. Hay un intertexto que a mí me parece tremendo, muy funcional al capitalismo, muy funcional al neoliberalismo, muy funcional a esto que padecemos hoy los argentinos, que es el que no labura, el que no quiere. Todas esas frases ridículas que están bien aprovechadas por la derecha y que a la izquierda o a los sectores más progresistas les cuesta muchísimo poder explicar rápidamente con un eslogan. La derecha se especializa en eslogan, la izquierda trata de explicar y cuando empezás a explicar... Pero más allá de eso, no tenemos que tomar en serio las declaraciones de un tipo, un pobre fracasado eterno panelista como Hamilton. Hamilton es un pobre viejo fracasado eterno panelista. Es eso. Y además Hamilton es un degenerado que defiende pederastas. Defiende pederastas. Como cuando entrevistó a la titular de la ONG, mamá en línea, Roxana Domínguez, quien se retiró llorando del canal de C5N porque Hamilton minimizó los abusos sexuales. Y fiel a la línea kirchnerista. Mirá, no se recuperan. Y si no te invito, mirá, habla con más padres. Invita a especialistas. Invita a esas mamás que por ahí nos dolió y nos tocó de cerca porque no podemos tener objetividad. ¿Ah? ¿Sabés qué? Nada. Al carajo. No, no, porque no soy hipócrita. Porque defiendo a los pibes de verdad. ¿Pero qué les pasa? Son comunicadores. Estamos con mucho igual. Son comunicadores, pero son comunicadores. ¿Sabes los padres que están del otro lado? Discúlpame, discúlpame, ¿qué fue lo que te dije que te ofendió tanto? No, no, no. ¿Qué te ofendió tanto? Que un tipo en lugar de 8, 50, 20 años, prevengamos. ¡Prevengamos! ¡Prevengamos! ¡Escuchate lo que dijiste! No, pero vos, escuchate vos también lo que decís. Y por respeto, ¿sabés por qué? Escuchate vos también lo que decís. No, escuchá lo que decís. Vos me decís que me violen una hija. El abusador se pudre. No te dije eso. Vos me decís que me violen una hija tuya. No, esperes a que te toque, porque cuando te pasa, no sirve pedir. Cuando me pase, yo voy a resolverlo por mi cuenta. Yo voy a resolverlo por mi cuenta. ¿Y el abuso sexual infantil en blanco? Vos tenés una posición y yo tengo otra. No. Vos tenés una posición y yo tengo otra. Tengo una posición de prevención. Tengo una posición de prevención. Vos tenés una posición que no... Roxana. Vos tenés tu forma de pensar y yo tengo otra. Así es la vida. La cicuta en el agua bendita, serviles de las que piden censura, a la derecha de lo que publican.